Dos jornadas bastante extensas, hoy tenemos la segunda, hemos puesto sobre la mesa distintos temas de agenda y también hemos sacado un comunicado, hemos llegado a un acuerdo entre todas las provincias de distintos espacios políticos también en cuanto a la defensa de la institucionalidad, lo que significa la creación de cada uno de los ministerios, lo que significa la institucionalidad, poner en valor todo lo que hemos hecho estos tres años y medio. Hemos parado bien firmes con todas las provincias en cuanto a cuáles van a ser las defensas también de estos espacios y primero para defender tenemos que conocer la película completa. El ministerio debe seguir jerarquizado que desde el Ministerio de Nación se pudieron gestar las políticas públicas que llegaron a las mujeres y diversidades de cada uno de los rincones de nuestro país y esta jerarquización es tan importante porque podemos sostener esa política pública en nuestras provincias. Hemos podido crear más de 365 áreas en todo el país, provinciales y municipales, jerarquizados cinco provincias que ya tienen ministerios de mujeres, género y diversidad y es esencial que este ministerio siga funcionando, que podamos seguir gestando, que podamos llevar estas respuestas a las mujeres y diversidades de las comunidades originarias y del interior del interior, estas respuestas efectivas que solo se pueden realizar de manera conjunta y colectiva. Gracias. 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 Gracias.